Mi gente de Julio en la Calle, vamos a analizar de inmediato el por qué nuestro querido Tekashi 6ix9ine acaba en este momento de decir básicamente que los billboards son corruptos e ilegales y que los billboards quieren robarle su puesto número uno con la canción Guba en su chart. Vamos a analizar de una vez lo que él dijo, yo voy a hacer una traducción lo más interpretativa posible para que ustedes puedan entender en su lenguaje llano, vamos allá. Voy a hacer esto bastante rápido porque estaría bien decepcionado de los billboards si reciben pagos por los número uno o si manipulan los charts. Yo quiero que todo el mundo vea esto, lo que te voy a enseñar es un pronóstico que toda disquera del mundo recibe. Atlantic, Interscope, Colombia, Sony, Universal Music, toda disquera del mundo recibe esto, ¿ok? ¿Este lo enviaron el viernes? No, el ayer. Este lo enviaron ayer, miren. Número uno, Do Your Cat, Say So. Número dos, 6ix9ine Guba. Número tres, The Weeknd, Blinding Lights. Cuatro, Megan Thee Stallion. Número cinco, Ariana Grande, I'm Stuck With You. Anoche, lo que es completamente ilegal, anoche, en último momento, en la última hora, Stuck With You de Ariana Grande sometió 60 mil unidades. Yo no sé de dónde, yo no sé de dónde, y ese es el pronóstico que le envían a cada disquera. Y saltó a Ariana Grande de 43.7 y saltó 12 puntos para llegar al número uno. Ella saltó del puesto cinco al primero, sin, yo no sé cómo fue. Y puso a Guba, 40 puntos. Guba saltó ahora al número uno, pero Arian saltó del número cinco al número uno. Y luego ellos postearon del cinco al número uno. Yo estaría muy decepcionado porque esto es para cada artista, para cada rapero del mundo. ¿Ustedes manipulan el chart y crean estas? Vamos a ver cómo está Guba, vamos a ver cómo está Guba rápido. Guba se streameó más de 200 millones de veces, mucho más que Stuck With You. El doble de cualquier artista que haya publicado canciones este fin de semana. ¿Ok? Entonces, Sony, sí, déjenme ver. Sí, creo que fue Sony. Sony puso una audiencia a los billboards. Queremos ver tus números, Billboard, porque no estamos cómodos con el número tres. Queremos ser el número uno. No, específicamente ellos dijeron, queremos a Tecache en el número uno. Pero ¿por qué nosotros somos el número tres? Universal Music le puso una auditoría y también Sony le puso una auditoría. Porque literalmente están manipulando los charts. Así que Billboard, el mundo entero, está mirando esto que están haciendo. No solo a mí, sino a todos los artistas. ¿Cómo un artista que trabaje duro puede lograr un número uno? ¿Cómo? Bueno, muchachos, como pueden ver, Tecache no está muy contento con esto de Billboard. Y yo pienso que prácticamente los expuso, los expuso públicamente. Y eso fue lo que hizo. Tecache simplemente los expuso. Yo creo que Billboard debería de manejarse un poco más transparente porque es una industria muy respetada que podría irse abajo. Los grandes imperios cuando se exponen así, de esa manera, pierden total credibilidad. Si Billboard realmente está haciendo esto, puede perder el respeto que tiene ahora mismo a nivel mundial. Y esto no es la primera vez que sucede. Y esto ha sucedido con los Grammys. Ha sucedido con muchos premios. ¿Por qué ustedes creen que los Oscars son unos premios tan respetados? Es porque la academia es muy rigurosa cuando va a elegir un premio. Sin embargo, ha sucedido en algunas ocasiones que la academia comete este tipo de errores. Por ejemplo, recuerdo cuando el Lobo de Wall Street no ganó el Oscar. Esto fue algo que puso en cuestionamiento la credibilidad de la academia. Así mismo pasa con los Billboard. ¿Por qué ustedes creen que la mayoría de premios latinoamericanos no tienen ese crédito? La gente no confía en muchos premios latinoamericanos. Y es por este tipo de cosas. Señores, Billboard llegó a pagar más de 100 mil dólares, como dijo Tekashi aquí en el video que acabamos de ver ahora. Para que la gente siguiera streameando la canción de Ariana Grande. O sea, ellos estaban pagando dinero para posicionarla en la posición número uno. ¿Entienden? Sin embargo, hay una conspiración para que Tekashi no sea primer lugar. Para no posicionarlo y para que no chartee en los primeros puestos. Eso yo quiero que tú me lo digas en los comentarios. Por favor comenta, déjame saber qué opinas al respecto de este tema. Dale like al video y por favor compártelo. Nos vemos en el siguiente video. En esto que se llama Julio en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.